Este mensaje, Yo sé, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 17 de abril de 1960, en el servicio del amanecer del domingo de Pascua, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Ciertamente somos un pueblo privilegiado de estar aquí en esta mañana, de estar vivos en la tierra, para ver otro gran tiempo de Pascua. La Pascua siempre trae una cosa muy gloriosa para nosotros, las nuevas esperanzas, y cuán grandioso. Y justo al momento que entré allá atrás a la oficina en esta mañana, alguien me encontró y dijo, hermano Branham, ¿sabe usted? La pequeña bebé, o la niña, o alguien por quien se oró en Chataucua el año pasado, a quien le tuvieron que abrir el corazón para que se le arreglaran las válvulas o algo, dijo, la bebé fue sanada, y está en el edificio esta mañana, y está sentada aquí en esta mañana, así que eso está bien, tendremos el pequeño testimonio de eso tal vez antes de que pasemos al otro servicio. Y simplemente somos una gente feliz. Ahora, le pediré al hermano Neville, si toma una, la escritura para la lectura, de la escritura en Mateo o Lucas, una de ellas, de la resurrección, si es que todavía no la ha leído. ¿Ya la leyó, hermano? Así que, mientras nos estamos preparando para orar, y ahora, después de este servicio, será el servicio de sanidad, después que termine este servicio, entonces se van a desayunar. Luego, después de eso, regresaremos otra vez a las nueve y media, y empezaremos otro servicio, y luego después de eso, seguirán los servicios de sanidad, y luego los servicios bautismales seguirán a eso. Y qué tiempo tan hermoso es para el bautismo. Oh, hermanos, la resurrección, esa es la razón que somos bautizados, porque Él resucitó. Recuerdo que antes que tuviéramos el bautisterio aquí, yo solía llevarlos allá al río temprano, unas mañanas muy frías, como escarchadas, y bautizaba a la gente allá en el río. Hay algo respecto a eso, que es un tiempo sagrado. La Pascua es un gran tiempo. Estaba mirando al hermano Pat Tyler, sentado aquí, apenas estaba hablando con alguien anoche, que en nuestra última reunión en Oklahoma, intenté, estoy intentando ahora, y anunciaré esto, de poner a un lado, hasta que Dios me llame a hacerlo, mi viejo ministerio de discernimiento, porque yo pienso que está empezando, es Él, el nuevo ministerio está entrando. La otra noche, sin nadie saber nada al respecto, yo lo probé en un niño, que venía caminando en la plataforma, un muchacho como de 16 años de edad, que había nacido ciego, y estaba totalmente ciego, y casi inmediatamente dejó escapar un grito, hermano Brana. Yo puedo ver. Y allí, y Pat Tyler estaba parado cerca, al lado del muchacho, cuando sus ojos se abrieron por primera vez en toda su vida. Y así que, confío que ustedes están aquí con grandes anticipaciones junto conmigo. Yo estoy buscando que Dios haga algo por nosotros y nos eleve a otro nivel del que hemos estado. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Nuestro bondadoso Padre Celestial, mientras nos hemos reunido aquí en esta mañana, en la iglesita, al lado del camino, estamos verdaderamente agradecidos por Ti, por todo lo que significa esto para nosotros, y especialmente en esta mañana de Pascua. Si no hubiera habido una Pascua, no hubiéramos estado en la condición en la que estamos hoy. Esa Pascua fue, lo que selló todas las promesas de Dios, nos las confirmó, todo lo que Él alguna vez prometió, todo eso fue hecho una realidad en la Pascua. Es uno de los días más grandes de las celebraciones que pudiéramos tener en el año. Y nosotros pedimos hoy, Señor, que Tú confortes nuestros corazones mientras estamos aquí esperando y bajo anticipaciones por el Espíritu Santo que vino después de la Pascua. Que venga sobre nuestros corazones y nos conforte y restaure nuestra fe en una medida grande y poderosa para que podamos caminar la vida que Jesús ha ordenado que nosotros caminemos. Oramos por todos y cada una de las personas, y especialmente por aquellos que están confinados y no pueden asistir hoy a los servicios en alguna parte. Dios sé con ellos, y haz, haz que esta Pascua sea una Pascua verdadera para ellos, que se levanten de sus lechos y que haya una nueva salud que nunca antes han experimentado en la vida. Concedelo, Señor, que cada predicador, cada siervo que Tú tienes por todo el mundo hoy, que está celebrando este gran memorial, que ellos tengan unción y fuerza y poder para traer a sus congregaciones las ovejas esperando el alimento que Dios tiene almacenado para su pueblo. Concedelo, Señor. Nosotros esperamos humildemente nuestra porción en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a pedirle al hermano Neville ahora que lea las Escrituras de la Resurrección. Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron, y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, He aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice, No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, He aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo hiere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora, diremos, anunciamos otra vez que los servicios en la mañana continuarán empezando a las nueve y media, tan pronto como terminemos ahorita con este servicio de la mañana. Y entonces, llamamos a este nuestro servicio del amanecer. Y tenemos algunas grandes cosas que reportarles a ustedes acerca de las reuniones que han pasado. Y queremos que ustedes, los que están enfermos y afligidos, que todos ustedes vengan con fe en esta mañana para creer que este Jesús resucitado vive hoy. Y Él es exactamente el mismo como siempre lo fue. Él no ha cambiado ni una pizca. Ahora, quiero leer una pequeña porción de Escritura aquí que se encuentra en el capítulo 19 de Job, empezando con el versículo 15. Los moradores de mi casa, mis criadas, me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con sólo la piel de mis dientes. Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aún de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, que después le desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo? Mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Me gustaría tomar como un texto de allí, que se encuentra en Job 19. Yo sé. El patriarca, en ese tiempo, estaba poco más o menos a como nosotros estamos hoy. Él había estado en problemas profundos, como nosotros le llamamos aguas turbulentas. Y él estaba desesperado. Por muchos días, él se había sentado en el montón de ceniza, y estaba tratando de encontrar palabras para consolarse, tratando de encontrar algo que le diera valor, y algo que fuera un consuelo para él, mientras veía su vida desvanecerse de él. En primer lugar, él era un hombre anciano, como de noventa años de edad, y él había sido afligido por la mano de Dios. Ahora, sabemos que Dios no la había tocado con su mano, sino que Dios había permitido que Satanás lo tocara. Dios únicamente tiene agentes para hacer cosas. Si Dios quiere que se haga un mal, él simplemente manda a Satanás para que lo haga. Y si él quiere que se haga un bien, él tiene a sus siervos a quienes manda para que lo hagan. Y Satanás había tocado a Job para un propósito para probarlo, porque él y Dios habían tenido un debate. Y Dios le dijo a Satanás, yo tengo un siervo en la tierra que no hay otro como él. Todo lo que le digo, él lo hace. Él es un varón perfecto y un hombre justo. Y Satanás dijo, si tú tan solo me permites tomarlo, yo haré que él blasfeme contra ti en tu misma presencia. Job, sin saber que todas estas cosas estaban sucediendo, metió al patriarca bajo una angustia profunda. Sin embargo, de alguna manera, cuando había perdido todo, él todavía mantuvo su posición en Cristo. Yo sé que mi Redentor vive, dijo él. Ahora, nosotros llegamos a esos lugares. Todos nosotros llegamos. Y yo creo que hoy día nosotros estamos reunidos aquí para algo similar a ese propósito. Todos nosotros estamos en los montones de ceniza. Tenemos nuestros problemas y nuestras altas y bajas y nuestros momentos malos y nuestras enfermedades y nuestras angustias y nuestras decepciones. Así que venimos de esta manera en la mañana, en esta mañana de Pascua, para encontrar palabras de consuelo como Job estaba tratando de encontrar las de sus amigos. Ninguno de ellos podía darle alguna consolación. Debido a su tribulación, ellos lo estaban acusando de ser un pecador secreto. Entonces, en medio de toda esa tribulación, Dios vino a su rescate. Job se estaba preguntando, como él sabía, no era únicamente su enfermedad y sus llagas y penas y angustias por haber perdido su familia y toda su riqueza, lo cual estaba casi a punto de quitarle su vida, sino que era el hecho de que él era un hombre anciano, bien entrado en años, y sabía que él iba rumbo a la tumba. Y sabía que él creía que había alguien que lo había traído a la tierra, pues él no podía haber venido aquí por sí mismo. Y él sabía que venía de un padre y una madre, pero aún así, ese padre y madre tuvieron que haber tenido a alguien para traerlos, y eso lo regresaría al principio. ¿Quién trajo al primero? Y entonces él se preguntaba esto. Es una cosa extraña que aquí estoy andando por aquí con una vida más elevada que la que tiene el animal y con una vida más elevada que la vida botánica, pero sin embargo nos damos cuenta que él dijo, si el árbol muere, vive otra vez. Y si una flor muere, vive otra vez. Pero él dijo, mas el hombre muere, él perece. ¿Y dónde está él? Sus hijos vienen a plañirlo y a darle honra, y él no lo percibe. Y él se estaba preguntando cuál era la razón que Dios le permitiría a vida como esa vivir otra vez como las flores y las plantas, pero un hombre no pudiera vivir otra vez. Todo esto lo tenía preocupado. Y si tan solo sacáramos de esta conclusión en esta mañana, y esa es la razón por la que estamos aquí. Hemos escuchado la historia de la Pascua vez tras vez y leído de atrás para adelante, que hoy en sus radios ustedes escucharán a diferentes ministros abordándola. Pero lo que yo pensé para mi grupito en esta mañana que el Señor me ha dado, que yo lo abordaría de un punto de vista diferente si pudiera, llegando al punto de, ¿por qué llegamos a estos problemas? ¿Qué hace que vengan estas cosas? ¿Por qué debería estar perplejo un cristiano? ¿Por qué no sale todo perfecto para un cristiano? Pero no sale. Y nosotros lo sabemos. Y algunas veces tenemos más problemas cuando llegamos a ser cristianos que los que tuvimos cuando éramos pecadores. Por supuesto, escrito está, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Dios. Dios prometió muchas aflicciones, sentires extraños y cosas extrañas que estarían más allá de nuestro entendimiento. Pero esto siempre es para nuestro bien. Nosotros simplemente no lo podemos entender, porque si lo entendiéramos, entonces no sería fe para nosotros. Seguiríamos con un entendimiento. Pero lo hacemos, y lo tenemos, y creemos su palabra por fe que va a obrar algo bueno para nosotros. Si nosotros pudiéramos agarrarnos fuertemente de eso hoy en esta mañana, si pudiéramos entender que todos nuestros problemas, y no hay ninguno de nosotros inmune a ellos, y si pudiéramos comprender que esas cosas son para nuestro bien, escrito está en una de las escrituras en la Biblia, que las pruebas que vienen sobre nosotros nos son más preciosas que aún el oro. Porque es Dios dándonos estas pruebas. Después de que llegamos a ser su propiedad y de nuestra confesión y nuestro bautismo y nuestra promesa de caminar en la vida para Él, entonces cada prueba que viene sobre nosotros es para perfeccionarnos para su gloria. Es para traernos a un lugar en donde Dios pueda hacerse más real a nosotros que lo que era antes que viniera la prueba. Y yo quiero unirme en esta mañana con Jo para decir que he vivido el tiempo suficiente para saber que eso es la verdad. Yo lo he visto en mi propia vida, que cada vez que surge una gran situación que no puedo rodearla ni pasar por debajo ni por encima de ella, Dios abre un camino, y resulta gloriosa. Me pregunto cómo es que su gracia la hace, pero Él la hace. Y recuerden, en todas estas cosas, Satanás trata de ponernos nerviosos y de turbarnos para que pensemos, oh, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué no pudiera yo haber sido de esta manera? Hace unos cuantos días, cuando salí del lugar más bonito y más esplendoroso que haya visto en toda mi vida, era el gran edificio de nuestro hermano Oral Roberts. Cuando vi ese mármol sólido, ni una ventana en ninguna parte, pero cómo estaba arreglado. Yo he estado en Hollywood, y he estado en palacios de reyes, y he estado casi en todas partes que se pudiera estar alrededor del mundo, y todos los lugares y hogares ostentosos encantadores, pero yo nunca he visto algo en ningún lugar que se compare con ese, en ninguna parte en lo absoluto. Como los pequeños alambres de aluminio unen el interior entrelazándose, y oh, yo nunca he visto nada tan esplendoroso en toda mi vida. Cuando yo caminé por ahí y pasaba mis manos sobre esos pilares y el gran granito, todo en la forma de una trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, las esculturas de ello, todas esas cosas. Acababa de venir de con el hermano Tommy Osborne y de ver allí su grande y poderosa obra para el Señor. Y me paré afuera, me volteé y miré hacia ese edificio y pensé, Dios, seguramente yo he llegado a ser un hipócrita, seguramente he llegado a ser un rechazado en alguna parte, pues los ministerios de estos hombres salieron del mío. Y yo pensé, ¿qué? Tal vez soy una persona en quien no se puede confiar, Señor, que Tú no me puedas confiar alguna cosa como esa, aun por los cuantos dólares con los que Tú me permites pagar las campañas y cosas. Ahora ellos están tratando de enviarme a la cárcel por ello. ¿Y por qué soy tan hipócrita o por qué soy una persona en quien no se puede confiar? Yo estaba en el montón de ceniza, como estaba Job de antaño, cuando me paré ahí afuera con, me quedé fascinado de tal majestad que un pobre muchacho nacido en una choza, un pentecostal, pudiera ser y culminar eso en ese admirable y enorme edificio. Y yo pensé, oh Dios, tal vez yo no soy digno. En ese momento una vocecita vino a través de esos corredores y dijo, pero yo soy tu porción. Entonces pensé, oh Señor Dios, yo, oh, entonces permite que eso se quede así, Señor. Yo, porque yo no tuviera la inteligencia de llevar a cabo una gran obra como esa para Ti, y yo soy una persona ignorante. Pero mientras Tú seas mi porción, yo soy tuyo y Tú me guiarás, yo no pudiera guiarme a mí mismo, pero, oh Señor, guíame. Son esas horas críticas las que nos presionan para entrar a esas arenas sagradas. Estaba en la Biblia, y recuerde, no importa cuán grande sea la angustia, Satanás no puede tomar su vida hasta que Dios haya terminado con ustedes. No hay nada que pueda sucederles a ustedes a menos que Dios lo permita. No hay ningún mal que pueda venir a menos que Dios lo permita, y es para su bien. Por lo cual, Él está obrando eso. Pensemos allá, cuando el diluvio vino a destruir al mundo, no podía destruir a Noé. Noé no podía ser destruido, porque Dios tenía una obra para que Él la hiciera. Un día, allá, en una gran nación bajo una gran esclavitud, hubo algunos jóvenes hebreos que conocemos como Sadrach y Mesach y Abednego. Y llegó un momento en el que ellos tuvieron que hacer una decisión, que algo se tenía que hacer, ellos tenían que, la fe de ellos fue puesta a prueba. Y cuando su fe se apuesta a prueba, entonces no falle, quédese allí, con lo que usted cree. Y cuando la faz, fe de ellos, fue puesta a prueba, y llegaron a una hora crítica, no únicamente fueron ellos a un montón de ceniza, sino que entraron a un horno de fuego ardiendo. Pero Satanás no podía destruirlos, porque el propósito de Dios todavía no estaba cumplido. Ellos podían entrar allí con esta esperanza, yo sé que mi Redentor vive. Ellos podían entrar allí con esta esperanza, estamos seguros que Dios puede librarnos de este horno de fuego ardiendo. Con todo eso, no nos inclinaremos a la imagen. Satanás no los podía tomar, él no podía ahogar a Noé en el diluvio hasta que el propósito de Dios fuera cumplido. Él no podía quemar a los jóvenes hebreos hasta que el propósito de Dios fuera cumplido. Él no podía matar a Job con sarna ni problemas hasta que el propósito de Dios fuera cumplido. Ni tampoco podían los leones comerse a Daniel hasta que el propósito de Dios fuera cumplido. Ni tampoco podía la muerte ni la vejez tomar a Abraham hasta que el propósito de Dios fuera cumplido. Y ni tampoco puede tomarlo a usted, ni puede tomarme a mí, hasta que el propósito de Dios de nuestra vida sea cumplido. Así que de allí sacamos consolación. ¿Y por qué permite Dios que vengan los problemas? Dios unce a los problemas, pone riendas en su boca y los hace que le obedezcan. Y esos problemas nos traen a un compañerismo más íntimo con Dios. No había habido arco iris hasta que vino el diluvio. Pero después de que Noé fue presionado a entrar en esa condición en la que él estaba, de flotar cuarenta días y noches en una tormenta y la pequeña arca subiendo y bajando en el agua, fue después de que se terminó el diluvio que él vio el arco iris por primera vez. El pacto de esperanza, el pacto de promesa, después de que él había pasado por la tribulación, entonces él vio la promesa. De esa manera es que usted ve la promesa después de que usted ha pasado por la tribulación. Siempre me ha gustado este poema o salmo. ¿Debo ser llevado al hogar celestial en un lecho de flores mientras otros pelearon para ganar el premio y navegaron por mares sangrientos? Pedimos comodidad y paz. Dios nos da lo mejor que él puede darnos pruebas y tribulaciones. Eso es mejor que comodidad y paz. Nuestras comodidades están al otro lado del río. Fue no hasta que los jóvenes hebreos fueron forzados a entrar al horno del fuego ardiendo en una de sus pruebas más sobresalientes, que ellos vieron a uno como el Hijo de Dios parado entre ellos. Sus problemas produjeron al Hijo de Dios parado entre ellos en la brisa para abanicar la ola de calor, pero no fue hasta que ellos entraron en el fuego que apareció ese Consolador. Fue Daniel quien había propuesto en su corazón de que él no se contaminaría con las cosas del mundo, y fue forzado por medio de una prueba. Si es que él oraría a Dios o iría a un foso de leones, pero fue después de que la presión fue aplicada y que fue echado a un foso de leones, que después de eso él vio al ángel del Señor parado en sus medios. Alejados, esa gran columna de fuego parada entre él y los leones, y los leones no podían agarrarlo, porque él había pasado por medio de las pruebas y tentaciones y problemas, y él sabía que su Dios era capaz de librarlo de ellos. Fue Abraham después de que él había visto la tierra volverse árida, y la sequía venir, y a Lot separarse e irse allá para vivir deliciosamente en el mundo. Fue después de que él había escuchado las quejas y llantos de sus pastores de que no había pasto para su ganado, pero él se mantuvo en la tierra que Dios le había dado y en la que le había dicho que morara. Y en ese día, después de que él había sido probado hasta que su paciencia estaba a su fin, fue en ese día que, después de que se terminó la prueba, él habló cara a cara con Elohim, ese día bajo el roble. Fue después de que él había sufrido con sus pruebas, después de que él había pasado por los problemas por los cuales él había pasado, que Dios le apareció en la forma de un hombre, y se sentó allí y le dijo que él estaba casado y que el nombre de su esposa era Sara, y le dijo que ella se rió de él en la tienda que estaba a sus espaldas. Fue allí que Abraham lo llamó Elohim. Fue después de la prueba y de la tribulación. Oh, si la iglesia únicamente pudiera ella misma despertarse al conocimiento de hoy día para reconocer que después de los problemas y pruebas y ridículos y burlas, las cosas por las que la iglesia ha pasado, la iglesia pentecostal, que vemos a Dios en nuestros medios, haciendo grandes señales y prodigios. Después de las penas y las pruebas del día, después de que todo ha pasado, entonces veremos al fin a Jesús. Él estará esperando por mí. Jesús tan bello y verdadero. En su hermoso trono, Él nos dará la bienvenida al hogar después de que termine el día. Entre tanto que el día dura obremos, todos estos grandes hombres, que nos quitaría mucho de nuestro servicio matutino, si empezáramos a mencionar de que ellos pasaron por pruebas y vieron a Dios, ellos pasaron por pruebas y vieron ángeles, ellos pasaron por pruebas y revelaciones y vieron señales y prodigios y cosas, pero oh, ninguno de ellos vio lo que Job vio. Todos esos hombres, después de haber visto ángeles, y de haber visto a Dios y todas esas cosas, ellos nunca vieron nada que les diera esperanza más allá de la tumba, pero Job vio la resurrección. Él vio la pascua. Él vio la cosa que conforta a todo corazón. Entonces, cuando la vio, dijo, oh, que mis palabras se escribiesen en un libro. Oh, que con cincel de hierro fuesen esculpidas en piedra. Ven, Él había todo, se había vuelto en contra de Él. Aún sus siervos no le hablaban. Su esposa era una extraña. Allí se sentó en el montón de ceniza, en esa gran prueba, y vino a la iglesia, y le dieron la espalda a Él por siete días, y nadie para confortarlo. Entonces, Él ha de haber visto la visión de la pascua cuando clamó, yo sé que mi Redentor vive, y en los últimos días Él se levantará sobre el polvo. Yo sé. Oh, que mis palabras con cincel de hierro fuesen esculpidas en una piedra. Para que mis palabras nunca más pudieran desvanecerse, porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, yo sé. ¿Qué sabes tú, Job? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Se fijaron ustedes? No únicamente había alguien viviendo, sino que Él era un Redentor para Job. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! Estoy tan contento de que soy parte de la pascua, de que soy parte de esa resurrección, y somos parte de ella en esta mañana, porque nosotros mora esa vida resurrectiva, que como un participante que trajo la pascua, yo sé que mi Redentor, ¿qué sabes tú? Yo no estoy suponiendo al respecto. Hoy en día hay mucha suposición. Yo sé que mi Redentor vive. Sí, Señor. Ahora, ¿qué era Él? Si Él estaba vivo, Él era un Redentor para Job, mi, personal, mí. Mi Redentor vive. ¿Y qué más sabes tú, Job? ¿Qué viste en esa visión? Y en los últimos días, Él se levantará sobre el polvo, y después le desecha esta mi piel en mi carne. He de ver a Dios, Dios, al cual veré por mí mismo. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, y después le desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. A través de eso fue la visión más grande. Daniel vio un ángel, los jóvenes hebreos, vieron al Hijo de Dios. Noé vio el arco iris, Abraham vio a Dios cara a cara, pero Job vio la resurrección. Job vio más allá. Todos los patriarcas y grandes santos de la Biblia miraron más allá a ese día con una seguridad, a través de sus visiones, a través de sus revelaciones, que vendría un tiempo de resurrección. Ahora vemos acontecer grandes obras, vemos grandes poderes de Dios. Vemos grandes cosas que Él puede hacer. Usted no puede mirar al sol y no saber que es el poder de Dios que hace girar ese mundo alrededor de ese sol. Usted no puede ver que se aproxima una primavera sin saber que hay un Dios. Usted puede ver sanidad de los ojos ciegos, oídos sordos, y saber que es Dios. Pero ¿qué si eso era todo lo que hubiera, y después de que muriéramos estuviéramos acabados? Pero la resurrección, la Pascua, oh, eso es, lo que sé yo, todo lo que Dios prometió, la resurrección. Y ellos tienen que tener una crucifixión antes que puedan tener una resurrección. Y antes que la iglesia sea capaz de ver un poder resurrectivo, antes que yo mismo pueda ver un nuevo ministerio suceder, antes de que usted pueda entrar en un nuevo compañerismo con Dios, tiene que haber una crucifixión de sí mismo para que pueda venir una resurrección. Tenemos que morir a nuestros propios pensamientos, morir a nuestras propias maneras de ser, morir a todo lo que nos rodea, pasar por las pruebas y tribulaciones para que podamos ver una nueva resurrección, una nueva vida. Antes que un pecador pueda llegar a ser un cristiano, tiene que haber una muerte, luego una resurrección. Antes que Abraham pudiera ver a Elohim, tuvo que haber veinticinco años de prueba. Antes que los jóvenes hebreos pudieran ver al Hijo de Dios, ellos tuvieron que entrar a un horno de fuego ardiendo. Antes que Daniel pudiera ver un ángel, él tuvo que entrar al foso de leones. Antes que Job pudiera ver la resurrección, él tuvo que entrar y perder todo lo que él tenía. Pero entonces, por visión, él la vio. Y si Job por visión pudo pararse tan firmemente sobre una promesa, ¿cuánto mucho más deberíamos hacer nosotros después de que Cristo ha resucitado de los muertos y ha llegado a ser las primicias de los que durmieron y envió de regreso el Espíritu Santo sobre nosotros como una señal de promesa de que nosotros también viviremos? Porque yo vivo, vosotros también viviréis, viendo su gran presencia obrando entre nosotros, haciendo las mismas señales y prodigios que él hizo en la tierra, dándonos una esperanza, y venimos a la resurrección, y luego permanecemos en nuestros montones de ceniza. Levantémonos de los montones de ceniza. Hoy en día, con una nueva visión, con un nuevo poder, con una nueva determinación de que vemos a Dios en su poder. Vemos que se aproxima la resurrección de las cosas. Estamos en el tiempo de la muerte. Estamos sentados en las puertas de la muerte. Las naciones están a las puertas de la muerte. Rusia ahora ha descubierto una nueva arma, como todos ustedes escucharon en la radio y cosas. Ellos no tienen que venir aquí y hacerla que explote con una bomba. Ellos simplemente pueden traer una cosita aquí y dispersarla entre sus espías y echar un poco de algo en cualquier nación, y todos estarían paralizados por 24 horas. Llegarían y al levantarse, usted estaría un ruso pateándolo en el costado, un guardia ruso fornido tomando control de su hogar, violando a su esposa, echando a sus hijos a la calle y tomando posesión de su hogar. Ellos pueden hacerlo. No perderían una sola cosa. Ellos la tienen. Nadie sabe lo que es. Ven, el terreno está siendo preparado. Ellos ahora pueden usar eso y no tener miedo de ello, porque nadie más la tiene. No sabemos cómo vendrá, qué acontecerá, pero sabemos una cosa, que estamos en el montón de ceniza. La nación está en el montón de ceniza. El mundo está en el montón de ceniza, y porque el mundo está en un montón de ceniza, yo estoy tan contento que el Espíritu de Dios puede venir y podemos decir, yo sé que mi Redentor vive, y al fin Él se levantará sobre el polvo. Algún día Él vendrá. Con razón el poeta escribió, viviendo, Él me amó, muriendo, Él me salvó. Sepultado, Él llevó mis pecados muy lejos. Resucitando, Él me justificó gratuitamente para siempre. Algún día Él viene. ¡Oh día glorioso! Se requirió un Getsemaní de gotas de sangre brotando de su piel. Antes que eso, se requirió una cruel agonía en el Calvario, antes que pudiera venir la prueba de un Dios eterno que podía resucitar a los muertos. Se requirió un Getsemaní y un Calvario para hacer una Pascua. Seguramente que sí se requirieron, como esos apóstoles en esa mañana, cuando ellos estaban tan desalentados, tanto así que Pedro dijo, estoy tan desalentado que creo que me voy a regresar a pescar otra vez. Voy a regresar allá. Yo lo vi. Ellos tuvieron grandes esperanzas y creyeron y todo, hasta que vino ese gran momento de oscuridad. ¿Qué estaba haciendo Dios? Él estaba llevando a esos apóstoles a un montón de ceniza. Él los estaba llevando a un lugar en donde a ellos, a ellos les sería confirmada su fe. Y Pedro dijo, yo, yo lo he visto a él hacer grandes milagros en Galilea, pero, oh, él yace allá muerto y frío en la tumba. Creo que iré al mar esta mañana y echaré la red, y sólo iré a pescar. Tal vez pueda mirar allá, a lo largo del mar, y encontrar. Recuerdo verlo cuando él nos esperó en la ribera. Creo que iré allá. Y los apóstoles dijeron, ¿sabes qué? Creo que iremos contigo. Oh, estaban tristes. Ellos habían llorado hasta que sus ojos estaban hinchados. Nosotros sabemos lo que es pasar por esos momentos. ¿Qué si lo sabemos? Todos estamos familiarizados con esas cosas. Yo recuerdo cuando puse a una amada allá en la tumba, allá en la cima de la colina llamada La Oriental, quise decir el cementerio de la Loma del Nogal. Yo puse allá a una pequeña niña en los brazos de su mamá. Lloré hasta que no podía llorar más. Hice todo lo que yo sabía hasta llegar a tomar un revólver para tratar de suicidarme. Estaba en un momento tan terrible, y fue en esa hora, en ese cuartito allá arriba, de rodillas, que los cielos se abrieron. Y la vi a ella parada allí, en el esplendor de la inmortalidad. Fue en esa hora que sentí sus brazos sobre mis hombros, y dijo, Bill, tú no entiendes, estamos mucho mejor que tú. Ven, se requiere una crucifixión. Se requiere que la flor sea molida para sacar el perfume de ella. Se requiere que una vida sea molida para sacar lo mejor que hay en ella. Esa es la razón que Jesús tuvo que ser molido para sacar lo que Él era. Él no podía pararse antes de la crucifixión y decir, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Pero después de la crucifixión, Él podía pararse y decir, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Pero qué se requirió? Se requirió primero la crucifixión. Se requirió de los apóstoles el desaliento y el ser molidos. Ellos habían visto a su Salvador, aquel a quien habían amado, y que lo habían visto resucitar de los muertos de la tumba. Ellos lo habían visto hacer eso, y luego pensar, allí yace el frío en la tumba. Esta mañana se requirió la, aquella gente que lo haya visto, abrir los ojos del ciego. Lo había visto pararse allí y percibir los meros pensamientos que estaban en los corazones de la gente. ¿Cómo es que no supo Él, decían ellos, y no saber que ellos lo venían a aprender? ¿Cómo es que no supo Él? ¿Por qué no supo que Judas, Judas, lo traicionaría? ¿Por qué no supo que los soldados venían subiendo allí por las montañas con palos y espadas, y todo para aprenderlo? Si Él podía percibir sus pensamientos, ven, el diablo estaba obrando en ellos, pero Él los estaba poniendo a ellos en un montón de ceniza, porque quería darles un testimonio de, yo sé, no de, yo me supongo, o tal vez es así, sino, yo sé, yo sé. Y recuerden, esas pruebas son traídas sobre usted de la misma manera, para que usted no vaya a decir, bueno, quizás esto es correcto, quizás la Escritura es verdad, quizás Sanidad Divina está correcta, quizás el Espíritu Santo está correcto, pero cuando usted recibe esa experiencia, y se levanta de ese montón de ceniza, y usted recibe la revelación de Dios por medio del bautismo del Espíritu Santo, usted puede clavar, yo sé que mi Redentor vive, porque Él vive en mí. Pedro dijo, yo iré a pescar. Los apóstoles dijeron, creo que iremos contigo, y allí estaban ellos en su montón de ceniza, allá, en medio del mar, y los problemas continuando de la manera que estaban, y puedo oír a uno de ellos decir, oh, ¿cómo pudo pasar eso, Pedro? ¿Cómo pudo pasar tal cosa que un hombre como ese pudo morir? ¿Cómo pudo Él ser puesto en la tumba de la manera que fue puesto? ¿Cómo pudo Él aguantar que lo escupieran en su rostro, y que le arrancaran la barba y le pusieran esa corona en su cabeza? ¿Cómo pudo Él hacer eso? Oh, ¿y todavía ser Dios? Yo sencillamente no lo puedo entender, oh, qué desaliento, y de repente ellos miraron hacia la rimera. Fue la misma clase de revelación que Job tuvo. Ellos vieron allí lo que Job había visto cuatro mil años antes. Ahí estaba parado el Redentor, vivo y renovado, parado en la ribera, con el fuego preparado, y el pescado cocinado sobre Él de esa manera. Y les dijo, los invitó, ya la mesa lista está, do los santos comerán. Cristo invita que se vengan a cenar. Del maná les saciará, y de bienes hartará. Oh, qué alegre y dulce con Jesús estar. ¿Cuánto podemos pensar en eso, de cómo se requirieron esas grandes cosas? Como Pablo, el apóstol, ese gran apóstol que había pasado por su momento de problemas, cuando él atestiguó la muerte de Esteban y vio su pequeño rostro mirar hacia el cielo y las piedras golpeándolo en el rostro, y él miró hacia arriba y dijo, veo los cielos abiertos, veo Jesús que está a la diestra de Dios. Él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y Pablo, teniendo la ropa, eso lo puso semanas tras semanas sobre un montón de ceniza, caminando de atrás para adelante, hasta que su mente se había contaminado a tal grado que iba camino a Damasco para tratar de hallar un medio de escape, al igual como un hombre que acude a una botella de whisky tratando de ahogar su pesar. Él estaba en medio de eso cuando vino una voz del cielo y una gran luz brillante que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él lo vio a él, él lo reconoció que era el Jesús resucitado, aquel de quien él había sido testigo de su muerte, había resucitado otra vez. Oh, puedo recordar mi propia vida en el camino hacia la destrucción cuando escuché una voz dulce, yo soy Jesús y una vez estuve muerto, ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, porque yo vivo. Vosotros también viviréis desde esa ocasión poniendo mi mano en la de él. Yo he confiado en él a través de los momentos oscuros. Cuando vienen los momentos en los que no puedo ver para cuál rumbo voy, yo todavía confío en él. Cada creyente cristiano tiene que ser presionado a entrar en esas pruebas. Cada creyente cristiano tiene que ser puesto en el montón de ceniza para que así pueda salir con una experiencia. Yo sé que mi Redentor vive. No venimos aquí esta mañana solamente para sentarnos y hablar acerca de un asunto histórico, lo cual todo es verdad, pero venimos aquí con un testimonio en esta mañana. Yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo lo sé más allá de toda sombra de duda. Yo sé que Él resucitó de los muertos y Él vive dentro de mí hoy. Él es mío y yo soy de Él. Yo soy un cueredero con Él en el reino de Dios. La Pascua. La Pascua trae una gran cosa, una resurrección, una nueva esperanza. ¿La tiene usted esta mañana? ¿Está en su corazón? ¿Sabe usted que su Redentor vive? ¿Y qué Él hace que todas las cosas le ayuden a bien? Usted dice, hermano, yo estoy sentado aquí esperando la fila de oración. Dios está orando exactamente en eso para bien, porque ese precioso muchachito el otro día fue ciego desde su nacimiento para que Dios pudiera recibir gloria y voltear una ciudad patas arriba. Seguro. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe, y Él nos pone en el montón de ceniza para así mostrarnos su gloria. Así que en esta mañana yo digo esto, amigos. Después de treinta y un años de ministerio, después de treinta y un años de trabajos arduos en el campo, yo quiero que este sea mi testimonio. Yo he visto desalientos. Yo he visto la ocasión cuando he pedido por cosas y he clamado por cosas y he suplicado por cosas y no las recibí. Pero si yo solo espero pacientemente en Dios, entonces yo sé que eso ayuda exactamente para bien, resulta exactamente para bien, hace exactamente la cosa correcta. Cuando perdí mi bebé, mi pequeña salón, yo. Esa fue una cosa que me desalentó. Yo dije, ¿cómo puede ser que eso ayude para bien? ¿Cómo puede ser que eso ayude para bien? Meses después, cuando la vi a ella parada ahí en toda la belleza de una muchacha joven, hablándome, parada allí al lado de esa vieja carreta quebrada, yo supe que si ella hubiera vivido, se pudiera haber desviado hacia el mal. Dios tenía que llevársela mientras que ella era tierna y dulce. Yo sé que la veré otra vez. Yo sé que la veré. Yo lo sé, más allá de toda sombra de duda. Yo pienso en mi esposa de veintidós años de edad que fue llevada, siendo nada más que una niña, una madrecita allí. Cuando salió aquí, en el encabezado de los periódicos, una madre joven esposa de un reverendo murió. Oh, cómo sufrió mi corazón. No sabía qué hacer, pero hoy yo sé que todo estaba ayudando para mi bien. Yo sé que la vida tenía que ser morida y retorcida y exprimida para sacar lo que estaba en ella. Había mucho Branham allí que tenía que ser exprimido antes que Dios pudiera darse el mismo a conocer. Había mucho de ustedes en ustedes que Dios tenía que exprimirlos a través de pruebas, y mientras esa exprimida estaba pasando. Es duro, pero después de un tiempo, los cielos se aclaran y ustedes ven el propósito de Dios. Entonces ustedes claman, yo sé que mi Redentor vive, y en los últimos días se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel en mi carne, he de ver a Dios. Estas pequeñas pruebas y cosas son solamente por un momento, y ellas se desvanecen y desaparecen, pero ellas son hechas únicamente para su bien. Recordemos eso, para que Dios reciba gloria. Inclinemos nuestros rostros solo un momento. Señor, quiero preguntar antes de orar, ¿hay algunos aquí que les gustaría ser recordados en oración? Antes que terminemos, Dios les bendiga. ¿Cuántos aquí dirían, yo quiero que Dios, ahora, en la hora de mi prueba, me dé una nueva experiencia para que yo pueda salir nuevo otra vez? Levanten su mano, digan, yo quiero, yo quiero que esto sea una resurrección para mí, una Pascua que me resucite en nuevas esperanzas y nuevos poderes, nueva salud y nuevo gozo. El Señor los bendiga, mi pueblo querido. Oh, nuestro Dios y nuestro Salvador, estamos tan agradecidos contigo por esta Pascua, por lo que significa para nuestros corazones, y por fe, más allá al otro lado de la tierra. Podemos ver la venida del Señor Jesús mientras Él se está preparando ahora, vistiéndose en sus ropas reales, y la iglesia se está vistiendo, el novio la está vistiendo a ella con el vestido de boda. Va a haber una gran reunión muy pronto. Este montón de ceniza no puede permanecer para siempre cuando estamos escuchando a la gente riéndose, burlándose de nosotros y llamándonos ese nombre despreciable de santos rodadores, y burlándose de nosotros, y diciendo que nosotros no estamos ni aún mentalmente bien. Oh, eso no puede durar todo el tiempo, Señor. Pero permítenos ser como Job, sosteniendo nuestro testimonio. Permítenos ser como Daniel en el foso de los leones, o como los jóvenes hebreos en el horno de fuego ardiendo, o como Abraham en su jornada. Ayúdanos, oh, Señor, para pararnos verdaderos hasta que veamos esa gran cosa acontecer. Cuando se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y luego vendrá esa Pascua para nosotros que Cristo disfrutó hace algunos mil novecientos años, y dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Este mismo Jesús que fue llevado de entre nosotros regresará de la misma manera que Él se fue, lo veremos. Aún cada cicatriz en sus manos y cada marca de espina en su cabeza, lo veremos. Oh, lo conoceré, lo conoceré, y a su lado redimido estaré. Sí, Señor, mi pobre corazón, mientras sé, este cuerpo débil mío, empieza a doblarse debajo de la carga. Los cuidados y trabajos arduos en los campos de cosecha, los campos misioneros y las altas y bajas, y la indiferencia entre ministros arrogantes y demás por todo el lugar, y la gente escarneciendo, y poderes demoníacos. Pero, oh, Señor, algún día vamos a llegar como Elías al río, y miraremos hacia allá, amarrado a cada arbusto un carro de fuego que nos llevará. Permítenos reconocer que estos montones de cenizas son únicamente velos para escondernos de esa gran cosa que está justamente por delante, esa gran gloria, que permanezcamos verdaderos como Job hasta que podamos verlo a él, cara a cara, que seamos tan verdaderos como era nuestro Señor, siendo nuestro ejemplo de ir al Calvario, de estar listos para ser crucificados, de ser crucificados con él, para que pueda haber una resurrección en nuestra vida. Concédelo, Señor. Haz si hay algunos escarnecedores aquí que son como lo fue Pablo de antaño, que se han burlado, que ellos encuentren la Pascua en el camino rumbo a sus hogares en esta mañana. Concédelo, Señor. Oramos, Señor, que esos que están en el montón de cenizas de destrucción, el montón de cenizas de enfermedad, que ésta sea la hora en la que sean librados, anoche hablando con esa mujercita allá en el remolque, y con su esposo, cómo es que estaban allá en Phoenix, en una condición seria, con esos grandes tumores cancerosos allí en ellos, y hoy día están perfectamente saludables y normales, y esa niñita a quien iban a abrirle su corazón está sentada aquí en el edificio, en esta mañana, normal, saludable, un muchachito ciego, que en una ocasión caminaba en oscuridad sin ver la luz del día, hoy camina y ve la luz del día, y oh, Dios, cuánto te damos las gracias por esto. Y todo eso es mirando más allá del velo a ese gran día de resurrección. Concédelo, Padre, y permíteles reconocer que estas cosas tenían que hacer de esa manera para que el muchachito ciego pudiera ver, para que la niñita, teniendo problemas del corazón, pudiera dar un testimonio a otros, todas estas cosas les ayudan a bien a aquellos que te aman. Todo fue hecho posible para nosotros porque hubo uno obediente en prueba, hubo uno quien soportó la prueba, ese fue Jesús, el que fue tan obediente al Padre, a tal grado que el Padre lo resucitó en la mañana de Pascua porque no era posible que Él fuera detenido por la muerte, porque no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el Seol, porque Él fue encontrado fiel siempre haciendo lo que le placía al Padre. Dios, que nosotros siempre seamos fieles en el puesto del deber, no importa cuáles sean nuestras pruebas y nuestras tribulaciones, lo que sea que siempre seamos capaces de decir, yo sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Concédelo, Padre, nosotros bendecimos a estas personas en esta mañana con tus bendiciones. Ellas han venido temprano desde sus lugares, han venido al tabernáculo, han venido a recibir consuelo, que ellas se vayan al hogar en esta mañana con el poder del Espíritu Santo ardiendo en sus corazones, andando por el camino como aquellos que venían de Maús diciendo, no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaban en el camino. Concédelo, Padre, yo las encomiendo a ti ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano Neville, y ahora recuerden los servicios, no tendremos tarjetas de oración en esta mañana, porque si tuviéramos tarjetas de oración, mientras tenga a la gente parada aquí de esa manera, yo todavía dependeré en ese don. Tengo que llegar a un lugar en donde yo ponga eso a un lado, en donde yo pueda venir aquí y pueda. Tengo miedo, parece que estoy asustado, y tengo miedo que vaya a cometer un error. Perder una batalla no es perder la guerra. Patton perdió varias batallas, pero nunca perdió una guerra, correcto, y nosotros también perderemos muchas batallas, pero no perderemos la guerra. Yo haré muchos errores, pero no perderé la causa. Dios la dio y Dios cuidará de ella. Es una unción, y ahora es el tiempo. Yo creo que es la hora, y estoy empezando, siendo que este día es la Pascua. Voy a continuar, como lo dice allá, orando por los enfermos, y si puedo, es una unción. Algo tiene que suceder dentro de mí. No estoy muy acostumbrado a él. Viene de tal manera que tal vez no seré capaz de detectarlo exactamente bien, pero tengo que continuar en él hasta que llegue a reconocerlo cada vez, así que este será el día que intentaré, por la gracia de Dios. Ahora el Señor los bendiga, hermano Neville, y los servicios empezarán a las nueve y media, hermano Neville.